¿Qué fue de Cuitláhuac Rodríguez? Así luce en la actualidad el protagonista de la cinta Mi Niño Tizoc. Mario Cuitláhuac Rodríguez Cui nació en el año de 1961. Es hijo del gran director Ismael Rodríguez, realizador de las películas más emblemáticas de Pedro Infante, como la trilogía de Nosotros los Pobres. Además es primo de los hermanos Romay, Pepito y Titina, quienes también fueron destacados niños actores en la época de oro del cine nacional. Desde muy pequeño conoció la industria cinematográfica, teniendo su debut en la cinta Faltas a la Moral de 1970, junto a Alberto Vázquez, Ana Martín y Juan Miranda. Con esta película se alzó ganador de La Diosa de Plata como mejor actor infantil, y la cual en un principio iba a ser su debut y despedida, pero gracias al premio le dio continuidad a su carrera. Resulta que su participación en la cinta Faltas a la Moral la realizó de última hora, ya que el actor elegido para ser el personaje de Cui declinó para hacer otra cinta en España. Por lo que, al quedarse sin actor, Ismael, por recomendación de su otro hijo, le pidió que le diera la oportunidad a Cuitláhuac, pues él se sabía todas las líneas, solo que había un inconveniente. Era tartamudo, pero extrañamente sus diálogos los pudo decir sin problema. Posteriormente trabajaría en Trampa para una niña, de 1971, junto a Raúl Meraz, Maricruz Olivier y Enrique Rambal. Y El Ogro, también de 1971, al lado del comediante Germán Valdés Tintán, Dolores Camarillo Fraustita y Carolina Barret. Ustedes váyanse y echenlos la culpa al gordo y a mí. Pues claro, si nosotros no hicimos nada. No fueron ustedes dos. Su personaje más recordado a lo largo de su prolífica carrera fue en la cinta Mi Niño Tizoc de 1972, donde compartió pantalla con el cantante y actor Alberto Vázquez, Macaria, Sonia Melio y Columba Domínguez. Mi Niño Tizoc es uno de los pocos clásicos navideños hechos en México, que ahonda en el costumbrismo mexicano. Carmelo, interpretado por Alberto Vázquez, vende flores baratas en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, por lo que no tiene el cariño de los vecinos. Además, cuida solo de su hijo Tizoc, ya que es viudo y debido a las envidias, nadie quiere invitar al niño a las tradicionales posadas navideñas, por lo que el padre le prepara un pollo que lo intoxica, y Tizoc termina en el hospital. Poco después participó en Nosotros los Feos de 1973, junto a Rubén el Púas Olivares. Con esas cintas logró consolidarse como uno de los talentos infantiles más queridos de México, por su carisma y simpatía, y no solo por el público, sino también fue querido por grandes personalidades de la época, como Sara García, Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, Dolores del Río y María Félix, entre otros. Sin embargo, por decisión de sus padres, y a pesar de que era muy buscado por artistas para que actuara a su lado, como Chabelo y Capulina, entre otros, se vio obligado a hacer una pausa para poder atender mejor sus estudios, pues sus clases eran en inglés y alemán. Yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que tú estés contento. Cuando llegó a la adolescencia y quiso retomar su carrera, ya no fue lo mismo. A pesar de eso, aún pudo actuar en otros filmes como Ratero, de 1979, junto a Roberto Flaco Guzmán, Alma Delfina y Carmen Salinas. Corrupción, de 1984, con Carmen Salinas, Rafael Inclán y Pedro Infante Jr. Masacre en el Río Tula, de 1985, al lado de Narciso Busquets, Roxana Chávez y Abril Campillo. Hierba Sangrienta, de 1986, con Álvaro Cermeño, Juan Valentín y Rosenda Bernal. Dos Tipas de Cuidado, de 1989, donde alternó con Fidel Ábrego, José Luis Avendaño y Alfredo Bustamante. Ellos trajeron la violencia, de 1990, junto a Sasha Montenegro, Oscar Bonfilio y Claudia Guzmán. Además, filmó Traficantes de Niños, en 1992, al lado de Tomás Alcázar, Mario Almada y Rubén Calderón, entre otras cintas, donde cabe mencionar que siempre trabajó al lado de su padre y hermano, Ismael Jr. Sería en el año de 1995, a sus 34 años de edad, cuando Cui decidió retirarse definitivamente del cine, casi al mismo tiempo en que su padre dejó de trabajar en esa industria. En redes sociales, Cuitláhuac Rodríguez tiene publicadas una serie de fotos que dan cuenta de su exitoso paso por el cine y la fama que alcanzó como niño actor, siempre dirigido por su padre, así como de su relación con grandes personalidades de la época, entre ellos Mario Moreno Cantinflas, que junto con su esposa, Valentina Ivanova, fueron sus padrinos de bautismo. Actualmente tiene 61 años de edad, está casado y tiene dos hijos, aunque ninguno se dedica al medio del espectáculo. Cortadas por la mañana, ¡qué bonita! Cuitláhuac ocupa su tiempo en la producción musical y promoción de nuevos talentos, aunque no descarta volver al cine, ya sea como intérprete o escritor de guiones. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!